Que te aprecia con todo su corazón, su familia y toda esta comunidad Te enviamos este canto a la Virgencita, el aplauso a ella Ella nos une, ella es la que nos une, es nuestra madre, por eso estamos aquí Porque amamos a María y ella nos ama a nosotros Eres la esperanza que a nosotros En forma de mujer mandó el Señor Le pides con paciencia que sueno no caiga sobre el mundo pecador Tan duro es tu amor y tan hermoso Que humildes nos postramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos De indigno que me siento ante tu ser Como quisiera Ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo Reina del cielo Lo más amable Como un lucero Maravilloso Que siempre está Cuidándonos ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Reina de México! ¡Viva! Como quisiera Ay, mi Virgen bella Que mi cariño Se convirtiera En una ofrenda y así entregártelo Reina del cielo Reina del cielo Lo más amable Como un lucero Maravilloso Que siempre está Cuidándonos Un aplauso Un aplauso